Música Morena, morena de risa loca Ay mi morena consentida Ay nena tu eres mi vida Mi adorada Ay con su sonrisa perfumada Con su forma de mirar Serás tu linda morena Música Caleña, aunque ya te encuentras lejos Ay por Dios te pido nena Que no trates de olvidar a tu amado Ay que por ti está agonizando Porque tú te encuentras lejos, lejos de mi corazón Música Música Mundo, por el mundo voy cantando Y a la vez yo voy llorando Sin ningún consuelo voy A la nena Ay, ay que sin poder un día Estoy huyendo de mi vida Dejándome en agonía Música Si no regresas morena Oye mira mamacita Ven no dejes que me muera Linda morena Regresa pronto Ven linda nena Ay antes que muera Yo quisiera vida mía Cantarle a tus ojos bellos Porque mi vida son ellos Amor y melancolía Música 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 ¡Gracias por ver! Linda morena, regresa pronto Ven linda nena, ay antes que muera Tus ojos me están matando, tu sonrisa me provoca Dame un beso mamacita, dame un beso de tu boca